Amigos, esta aplicación que descubrí hará tus tesis, tus ensayos, tus trabajos, tus tareas, todo lo que tú le tiras de tu escuela, lo tienes al alcance de esta aplicación. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate viendo este video. ¿Cómo no descubrí esto cuando iba a la universidad, en la prepa? Me hubiera ahorrado de pedos cabroncísimos. Y es esta página que se llama ChatGPT, que se supone que es una inteligencia artificial, que es un robot que hace lo que tú le pidas en cuestiones de escuela. O sea, como por ejemplo, ya que estás aquí adentro, puedes poner, hazme una tesis sobre México. Hazme una página que se llama chat.openeye.com diagonal out diagonal login. Entras y obviamente le das en login para continuar, te registras, pones tu correo electrónico, pones que no eres un robot random, pones tus datos y entras. Pones tu número de teléfono, te va a pedir un código, el cual tampoco estoy muy de acuerdo, así que vamos a poner un número que casi no uso, pones el código que te llegó. Miren, la verdad es que a mí me da un poco de cosa meterme a este tipo de... cuando te piden tu número de teléfono y que envíes un código y todo ese rayo, porque se presta mucho para el hack, para que te hackeen. Pero bueno, vamos a arriesgarnos y aquí yo les digo si es seguro o no. En fin, entras y pues al parecer todo seguro. Ya te registras, pones tu número de teléfono, charalá, todo le das, pones don, don, don. Y se supone que aquí en este chat inteligente tú le pones, no sé, hazme un ensayo sobre la galaxia. Lo pones a enviar y supuestamente esta cosa empieza a ser tu ensayo. La galaxia es una enorme estructura cósmica que contiene cientos de millones de estrellas, planetas, polvo interstelar y gas. Existen muchas galaxias diferentes en el universo. Imagínense. Bien. Ahora podemos ponerle que acá que diga nuevo chat. En la crucecita de acá le ponemos nuevo chat. Y podemos ponerle hazme una tesis sobre la educación en México. Le pones enviar y vamos a ver. La educación en México ha sido un tema de gran importancia durante muchos años. Aunque ha habido avances científicos en México, muchos estudiantes abandonan la escuela temprano debido a la falta de interés de... No puede ser. Entonces, acá paras. A ver, vamos a ponerle nuevo chat. Y vamos a ponerle hazme... Hazme una reseña sobre la Navidad. La Navidad es una fiesta cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús, de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces, después, para que nosotros podamos copiar este texto, aquí, lo vamos a seleccionar, copiar. Y obviamente te vas a notas, pegas. O, por ejemplo, si estás en tu computadora, lo puedes copiar en Word y ahí imprimir. Empezando acá, por ejemplo, sobre las pláticas o las conversaciones que has tenido, se quedan guardadas. Por ejemplo, acá tu tesis, que yo nada más dejé que escribiera esta parte. Y obviamente acá en nuevo chat. O si quieres, por ejemplo, acá limpiar. O sea, tiene todo. Esta aplicación es lo máximo. Y ciertas nuevas generaciones hoy en día tienen esa posibilidad. Ya vimos que seguro no le mando mensajes a mis grupos de WhatsApp, ni a mis contactos de WhatsApp. Y supuestamente, tú cuando entregas la tesis y cuando entregas el ensayo, etcétera, se supone que todo lo que estás haciendo es en tiempo, así por decir, que no es repetido. O sea, que el maestro o la maestra que te vaya a revisar la tesis o el cuadernillo y lo meta a una aplicación o a Google para saber si hay una réplica o es un plagio, se supone que es un trabajo único. Hasta ahorita se dice eso. Quién sabe, en un futuro, cuando tú pongas la misma pregunta, a todos le arroje la misma respuesta. Pero se supone que hasta ahorita no existe plagio de lo que estás adquiriendo en esta página de inteligencia artificial. Miren, amigos, si esto no arroja información, o sea, por ejemplo, si tú le pones háblame, hazme un ensayo sobre la educación y la información que te da a ti no es igual que la del resto del mundo, esto va a ser un éxito seguro. Pero si te da la misma información a ti y a millones de personas, que obviamente se va a saber porque todo se sabe en la red, pues no le ocurrió mucho éxito, que digamos, porque entonces sería una aplicación más como, por ejemplo, Siri, que le haces la misma, cuéntame un chiste y te cuenta el mismo chiste a ti y a millones de personas. O le dices, o le haces una pregunta y te responde a ti igual que a millones de personas. Entonces, ahí es donde vengo, tengo la duda todavía que después en un futuro vamos a ver la respuesta. Hasta aquí mi video, si te gustó dale like, suscríbete y comenta qué te parece esto.